El ex embajador de China en Ecuador cuenta con una orden de prisión preventiva solicitada por la Corte Nacional de Justicia por el caso Sobornos 2012-2016. Además, la jueza Daniela Camacho dispuso que el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, continúe con el arresto domiciliario. Los pedidos de orden de prisión preventiva por el denominado caso Sobornos, también conocido como Arroz Verde, siguen sumando. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dispuso se oficialice a Interpol para que Kai Rungua, ex embajador de China en Ecuador, sea detenido. Él dejó Ecuador desde el 2016. Con él ya suman ocho órdenes de prisión, entre estos está el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, en audiencia Camacho dio paso al pedido de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, para que pueda presentarse en la Corte Provincial del Guayas, y ya no en Quito, lo que rige desde este 29 de agosto. Pero la magistrada no accedió a que a Duarte se le quite el dispositivo electrónico. En relación a Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia de la República en el correísmo, este deberá seguir cumpliendo el arresto domiciliario. Y se le fijó el mismo monto económico de un millón setenta y dos mil dólares, que tienen el resto de imputados, para el congelamiento de cuentas y enajenación de bienes, y ya no tres millones y medio, como se estableció en un principio. Fausto Jarrín, su abogado, mostró satisfacción. Vamos a respetar la decisión de la jueza, no creemos tampoco que sea en extremo forzado, pero nosotros vamos a seguir implementando e interponiendo todas las posibilidades que el Código Orgánico Integral Penal nos permite, para procurar que el ex secretario jurídico Alexis Mera se defienda el resto del proceso en libertad. La Fiscalía investiga presuntos aportes económicos no justificados, para campañas electorales en el anterior mandato. Que la Fiscalía, en dos meses más de instrucción fiscal, no ha podido incluir absolutamente nada nuevo en relación a Alexis Mera, las revisiones que se han hecho en el sistema financiero, la UAF, el SRI, han demostrado que no existe ningún tipo de incremento irregular en el patrimonio de mi defendido, informó Héctor Romero.